Aquí arriba del escenario, nomás ábrales espacio, ábrales espacio y bailamos Vamos a iniciar Y vamos a cambiar de ritmo señores Porque el campeoncito toca de tocho a bolocho Una gaita Venga bonito La gaita Barbosa Sí señor Bolombia 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Para el mascarita Te van a regañar vamos Sí señor La familia tropezó Ya nos acompaña Mi toalla o Javier Todos los gatorrines Gatorrines Plus Sabor Quebrito Para el pibe Ándale mi niño El pibe La canción de Los vamos a su interés Día 31 De mazo Sí señor Sabor Colombia Colombia Para mi compadre Esta noche Ándale para venido Los hermanos y amada Sabor En la vida En la vida más perdón y hervida A los que tienen envidia Oyeos de la banda La banda unida Más unidad de la vida Los de Libres Puebla Los de Libres Puebla Libres y locos Moremos en tu camina Balthum En vieja En chucho En yemas En cete Ahora Balameca y chucho En yermas Ayer Sabor Amistad de Chinas Pachos locos Toriceti Cerdo Yichalo Llego Fantasmas Chalotas de Azcala Toluca Sabor ¡Gabalitos! 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 ¡Sudo mis jardinitos! Todos los churros breves A 5 de mayo Llego Huichet Bluto Con el sabor Mi compadre Jorjito En Ciudad Tillana ¡Quienzaga la rueda! ¡Quienzaga la rueda! ¡Sabazo! El famoso Tevez ¡Su candalita verde! ¡Atami a la beche! ¡Sabor! ¡Va a mi mosaillaz! ¡Para mis veles! ¡Del cabeceo! ¡Vigo por el coca! ¡Venga Checolín! ¡Las chicas que el B66! ¡Llego a mi tazanzote! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¡Ay! ¡Sabor! ¡No se empujen! ¡No se empujen! ¡Vamos Solidaras! ¡Chamulo, licenciado! ¡Chalumo! ¡Niño Solidaro! ¡Sonicachito! ¡El Moreno del Peso! ¡En Quiscas! ¡Johnny Centroluca! ¡Sabor! ¡Veo a yo en mi vicio! ¡Mi combinación! ¡Venta PPI! ¡Cuando más grandes! ¡Presente en su recesión! ¡Para el que me de crepes! ¡Checo entretenece! ¡Yansi Flores! ¡Esmeralda! ¡Para Gigi! ¡Maldita salvaje! ¡Rayo Lace! ¡Nenzo Nescomar! ¡En Matito! ¡Niñote! ¡Ariana Jerry! ¡Yarmini Centroco! ¡Pinata! ¡Toda 5 de mayo! ¡Los Machigones! ¡Se agüemos! ¡Los Machigones! ¡Las 5 de mayo! ¡7 cabiencitos! ¡7 cabiencitos! ¡7 cabiencitos! ¡Ahora! ¡Queñones! ¡Aguas, aguas! ¡Para Sido Farnia! ¡Pete Peto Luca! ¡Vamos a bailar! ¡Vimos o más sinceros! ¡Hasta la muerte llamaremos! ¡Dillo Loco Churros 9! ¡Tipotenos Morros Raluca! ¡Contigo rifaremos! ¡El Yoba! ¡El Mago! ¡El Quedros! ¡El Seven! ¡El Unz! ¡El Cifil! ¡Para el Gallo! ¡Para el Funcio! ¡Rofino! ¡Mollito! ¡Para el Charmito Lomo! ¡Doña y la Perrita! ¡Ellaveno Chivo! ¡Para los San Juan de Aquistanalco! ¡Santa Fería! ¡Apuescoma! ¡Buenquín siempre contigo! ¡El famoso Llopa! ¡El Mago! ¡Ay! ¡Sabor! ¡Vamos a ir! ¡Bueno, me dejado Carreñito! ¡Aquí viene la rueda dejado! ¡Súbete a la rueda dejado! ¡Me dejado a Carreñito! ¡Llevo el azul clase! ¡San Felipe Tempo Rosalco! ¡Panescapi! ¡Llega bonito el quespe! ¡Y a Perito Conejo! ¡Que nos suena alquiler! ¡Que nos suena a sus pagosantes! ¡Praza Loca! ¡Aoy! ¡Eta noche! ¡Los únicos del barrio! ¡La Crespa Salsera! ¡Semimitados! ¡Jamás igualados! ¡Concadiencito! ¡Semegom hermanos! ¡Aoy! ¡Mollera! ¡Y que suena a Colombia! ¡Colombia, Colombia, 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 Colombia! ¡Dóna banda de Cuernavaca! ¡Dónde llegan los papes! ¡El chucho, el morro, el naso, el chica! ¡Puro, pero puro, pero puro! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Cuadito! ¡La sonrisa más bonita! ¡Las dos hijas de Toluca! ¡Pincha palita, mire! ¡Esta plug y pa' tu pa' upa! ¡Sabor! ¡Llegó mi gente de Toluca! ¡Llegó a las 1-13! ¡Barras Olaja de San Felipe! ¡Deme y bachazo! ¡Venga, borrito! ¡El escape y conejito! ¡El sueño este! ¡Y a Benito! ¡Pantos locos! ¡Semegom hermanos! ¡Para Roby y el Beto! ¡Otiene Productions! ¡Su amor, Blitz! ¡El pequeño Tadeo! ¡Niñez Marteal! ¡Su niña Gaby! ¡El pequeño Diego! ¡Javi Toño Records! ¡Contigo! ¡Balestino Gaviosito! ¡Tonuca y Puebla! ¡El IPP! ¡Venga, Chito Forever! ¡Ago 6 Matamoros! ¡Chico Revelación! ¡Para Chela Chalita! ¡Chito Forever! ¡Puro pero puro! ¡Puro cabeceo! 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 ¡Saboroso! ¡Aquí el Diego! ¡Sumiendo Mandela! ¡Los Lucas presentes! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡¿Cómo dice que me dice? ¡Mira qué bonito! ¡Sabor! 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 Hay también mi niño, el DJ Messi, escúchalo Messi, que chulo se oye con el cambiecito, sabroso, el DJ Messi, el DJ Messi, el más viral del TikTok, aunque usted no lo crea, sabroso, lo nunca presente, bueno aquí vos luz, digo suerte, bueno en miranda, que depende de Tazán César, a Cere, Mayín, hoy, sabor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabroso, 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 a hoy, a hoy, qué bonito, qué bonito, un día de Colombia, hoy, sabor. Andrés, mis compadres, Andrés, 17, el Sopas, Pachimino, La Fortaleza, y Catecumbia. Aguas, Aguas, también estamos viendo por ahí. Vamos a malitos, vamos a malitos, me chanse. Bueno, vamos amigos míos, es nomás el temite en ese programa, a toda la banda que nos está acompañando, denle un chancecito. Vamos a malitos, nos estamos viendo aquí de este lado, vamos a malitos ahí con la computadora, denle un chancecito, porque, híjole, híjole, bueno, es lo bonito del ambiente aquí en San Juan de Guzmanalco, que...